Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Lo que hemos dado de programación es el principio, secuencia, selección y bucle. Y la informática y la otra, se tiene que estudiar la programación por lo menos con la evolución temporal. Al principio eran todos bloques de código brutales, hay código, código, código. Luego llegaron las tres estructuras de programación, que es una demostración matemática de que son suficientes para resolver cierto tipo de problema. Aunque no todos los problemas. Y luego alguien dijo, y yo, vamos a extraer porque yo tengo 200 líneas de código, yo no me entero lo que hace esto. Y llegaron a la programación orientada a objetos, que es lo que voy a hacer yo. Y entonces voy a hacerlo al revés, me voy a explicar lo que es, voy a hacer un ejemplo, voy a decirle a este que me lo explique, a EchaGPT o a Gemini. Y vemos, ya le pregunté, porque ya he hecho varios ejemplos este año y estoy aburrido. Clase persona, clase libro, clase animal, clase estudiante, cuenta bancaria, producto, rectángulo. Empleado. No sé yo. Vean, dame más ejemplos. Esto es precisamente lo que no hay que hacer con EchaGPT. Dame más ejemplos. Por supuesto, que sí te los da, pero que no. Vehículo, ese ya lo tengo hecho, no lo quiero. Además, fijaos que me da el código, lo cual no está mal. Película. Mira, ya está. Pinícula vamos a hacer, venga. Entonces, yo le voy a decir a EchaGPT que me enseñe. ¿Vale? Yo me he bajado como 4 o 5 libros. Otra noticia más. Por si alguien todavía no se ha enterado. Noticias ingeniero de prom. Vamos a ver. Vean, los prom engineers. El nuevo oficio que trae la IA. Ingeniero de prom. Creo que la noticia estaba en el país. Es que hay un nuevo trabajo, que es el ingeniero de prom. Los prom, lo que tú le escribes. Entonces, tú tienes que conocer bien la herramienta para decirle lo que le tienes que decir para que te dé el resultado que quiere óptimo. ¿Vale? Pues, esta noticia es el 14 de marzo del 23, la otra del 24. Y yo tengo que dar cosas que acaban de salir. ¿Tú eres ingeniero de prom? No, pero tampoco es muy difícil aprender. Quiero decir, yo ya me he bajado 4 libros, me he leído uno porque no tengo tiempo para más. Y yo encontro este PDF. Este PDF te enseña varias maneras de hacer proms. ¿Vale? Es público, es gratis. Lo he puesto por ahí en un enlace. Por si alguien quiere aprender un poquito más. Y ya informática no es programada. Es que son tantas cosas que... Bueno. Aquí te dice cómo escribir un prom en general. ¿Vale? Sí. Es que es mucho más complicado. Pero por el tiempo que tengo de explicar está bien. Tienes que decirle qué rol quieres que lleve el hecha GPT. Quiero que me hagas de no sé qué. ¿Qué resultado quieres? ¿Qué objetivo quieres? ¿En qué contexto y qué limitaciones tienes? Por ejemplo, aquí pone... Eres un experto en marketing. Quiero, créame, 5 emails que terminen con una llamada a la acción. Bueno, el objetivo es conducir las ventas a mi producto, claro. Los emails son para mi audiencia online de entrepener. ¿Qué es? Entrepener. Empresario, ¿no? ¿En serio? Constraint. ¿Y constraint cómo se traduce? Bien, restricciones, limitaciones, guías. Entonces yo voy a hacer uno más o menos. Más o menos, para que me diga hecha GPT lo que quiero. Lo quiero hacer uno de películas, ¿no? Vale. Pues yo le digo, eres la mejor profesora... No, la mejor ingeniera. Ingeniera. No. Profesora de programación del mundo. ¿Vale? Que no quiero escuchar teclas ni ratones para los monitores. Quiero... Que me escribas... Una clase. Película en Python. ¿Vale? Y es lo que quiero. No me basta con eso. A mí no me basta. Cuanto más datos le dé, mejor. El propósito. Tiene que... Esto no es el propósito. Tiene que tener campos como el título que más datos debe tener una película. La duración. El género. Poco más. No quiero liaros más. Vamos a dejarlo aquí. Y métodos como... A ver. Un perro. Un perro yo lo puedo abstraer. Un perro es un ser viviente que tiene necesidad de todo lo que tú quieras. Pero yo para tratar la información tengo que abstraer. Entonces yo me quedo con lo importante del perro. ¿Qué es importante del perro para mí? Si yo quiero... ¿Eh? ¿Qué? Si yo quiero hacer un robot perro, yo tengo que saber que tiene nombre, raza... ¿Qué más? Método. Como artilar la película, de oro la película. Y método. No se me ocurren métodos. Así que te dejo que uses tu imaginación para añadir alguno útil. ¿Qué? Vale. ¿Qué quiero? Quiero... Vale. El resultado del objetivo es que mi alumnado de primero de bachillerato del IES Monterroso comprenda que... comprenda que... que es la po... programación entre objetos y... que es una clase. Vale. Dice... Contexto. Ya le he dicho el contexto. ¿Dónde está? No sé qué. ¿Por qué? Con limitaciones. Usa un estilo... ¿Qué preferís? ¿Para niños chicos o para gente mayor? Usa un estilo didáctico, por supuesto, y... divertido. Ven. Divertido. A ver lo que me da. Dice, por supuesto, vamos a crear una clase de película en Python para los alumnos, bla, 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 bla. Esta clase ayudará a una película es como un plano para crear... Ah, vale. Una clase es como un plano para crear objetos. En este caso, nuestra clase de película sería un plano para crear objetos de tipo película. Vamos a definir la clase con atributos. Título, duración, género y métodos. Mostrar información, reproducir, pulsar y calificar. Mira, pues esto ya me valdría un poco para... Para Netflix. Si yo hago un Netflix, pues yo tengo la clase de película y voy quedando objetos de película y los voy poniendo en el cartel, no sé qué. Ahí tenéis todo el código. ¿Vale? Explicación del código, ahora lo explico yo. Ejemplo para los alumnos, bla, bla, bla. Aquí me falta una cosa. No, no me falta nada. Fijaros que esto está tan bien que puedo copiar el código. Pim, pam. Ti, 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 ti. Ah, profe, es que con eso ya no hace falta aprender a programar. Es como decir que para escribir con chat de PT no hace falta aprender a leer. Es que tienes que saber leer y escribir para comunicarte. Entonces hay que saber programar. Aunque te genere un código no es perfecto. De hecho te dice por ahí abajo. Ten cuidado. Clase, película. No os divertí con esto, yo me divertí un montón. Ahí lo tenéis. Bueno, explico. Aquí tiene las propiedades. Tiene un título, una duración, un género, si se está reproduciendo y una calificación. ¿Vale? Si se está reproduciendo es falsa. Mostrar información. Lo único que hace es imprimir. Print la información. Le da un formato, título, duración y luego la imprime. Reproducir. Si no está en reproducción pone que está en reproducción. ¿Vale? ¿Ok? Si ya está en reproducción te dice que la película ya está reproduciéndose. No le puedes dar a reproducción otra vez. ¿Ok? De hecho por eso se quitan los botones de reproducción y se ponen que no se pueden activar. Tienen algo así por debajo. No hay que saber por qué. En pausa. Lo pone en pausa. O sea, lo pone en reproducción falso. Dice ha sido pausada. Y si ya está pausada te dice no se puede pausar. Calificar. Pues le doy una calificación. ¿Vale? Llamo a la función. Si la calificación está en 3.0 y 10 la pongo. Y si no te dice que la calificación tiene que estar en 3.0 y 10. Esto es la clase hasta aquí. ¿Vale? Y ahora aquí la usa. Crea una película que se llama Inception. De ciencia ficción. ¿La habéis visto o no? Leonoro y cap podéis verla. Está muy chula. Muestra la información. La pone a reproducir. La pone a pausar. La califica. Le pone un 9. Y luego muestra la información otra vez. Para que veáis la calificación. Esto funciona así. Si no entiendes cómo funciona no sirve de nada. De hecho yo sé que me podría hacer el ejercicio sin enterar absolutamente de nada. Pero ese no es el adjetivo. ¿Vale? Vete. Muestra la información. Eso llama al método mostrar información. Luego la pone a reproducir. Le da el botoncito. La pausa. La califique. Luego te pone la información con la calificación. Que antes no tenía. ¿Ya está? Digo ya está. Ya está. Eso.